¿Qué onda, ajolotes? ¿Cómo se encuentran la noche de hoy? Espero que se encuentren increíble Se preguntarán ¿Por qué tengo este de cero? Así todo raro Bueno, el motivo es que voy a hacer ASMR con mi gato Y pues, va a estar comiendo Y pues, nada, pues así se me ocurrió Puse una silla que usa mi hermanita cuando va a pintar y hacer manualidades Y ya vio la comida Así que la gata quiere, quiere, quiere La gatita que le gusta, el mambo ¡Oh my gosh! ¿Qué estás haciendo, animal? ¡No, no, no, no! Tranquila, tranquila, no hagas eso, no hagas eso ¡Ya, ya, ya! ¡Oh my gosh! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tienes que complicar las cosas tanto? No hacía falta ¡No! Ya te metiste Ok, ya viste Ya lo vio Creo que no se va a ver En la cámara Creo que yo tendré que ser el camarógrafo de mi gata Y ella va a robar completamente pelo show Yo te lleno hasta gorda Ok, creo que eso ya tiene un poco de hambre Si te lleno hasta todos No No Y ya está. 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 Y ya está listo para decirle adiós a su público. Capinas, gato youtuber. Bueno, la princesa dice que buenas noches, así que chao chicos, descansen. Y ya está.